Familia, mi hermano Juan, Dios que no bendecir, que no cantar lo que Dios cuya chqueveslaz. Orando al Padre está Jesús, sufriendo está en Getsemaní, en su rostro repulgente, sudor de sangre hallarás. Que chacac suan reyos leshal me quita, sino que ruta el sufrimiento. Y que apuerte aplausos a Él con toda libertad, si cacuínica va a encantar, chanac a encantar con todo el corazón. ¡Vamos! 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 Orando al Padre está Jesús, Sufriendo está en Getsemaní, ya vi en su rostro repulgente. Sudor de sangre hallarás. ¡Vamos! Corilat 스토�liari, Otros de cuerpo Quédate para ti Lugar bojo Ahí costé un plato guiado 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 Vivo La tuecha vez Que en su marlico en Desea con dolor ha animado En el momento cuando ya A la muerte Gracias maestro Gracias mi rey Oiga esto El alma de mi buen Jesús Hasta la muerte Para ti, pues todo Se viene culpable Y se me lo Para salvarte ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! 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 Amor, mi corazón a seguir Cristo, te amo y yo ¿Qué haría yo sin que sufríos? ¿Qué haría yo sin el salvador? Fuerza me da para poder vencer Cristo, sí ¿Qué haría yo sin que sufríos? ¿Qué haría yo sin el salvador? Fuerza me da para poder vencer Cristo, te amo y yo ¡Caso, hombre! Cristo Cristo Dios 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 Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo Te levo con amor Cristo, te amo Cristo, yo te amo Te levo con amor Mi corazón a ti Cristo, yo te amo ¿Qué haría yo si te salvara? Fuerza me da para poderme ser Cristo, yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Amén Chía fuerte, gloria a Dios en esta noche ¿Quién te amo? ¿Cantar si hanna change un mes? Está bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!